Mi mundo es fantasía Tengo sangre latina, soy fuego al caminar Cumpliendo mi sueño disfruto el momento Estoy lista para brillar La pasaré, la voy a pisar como una diosa Seré la reina del arte drag, la ganadora La gran win soy yo Dueña de un encanto hechizado Que te hipnotiza La gran win soy yo Libremente expreso lo que soy Así es mi vida Brillo Por igual Glamour Venezuela Lentejuelas México Papi, dame fuego Seré la diva Seré una gran win superestar La más divina La gran win soy yo Dueña de un encanto hechizado Que te hipnotiza La gran win soy yo Libremente expreso lo que soy Hacer mi vida Hacer mi vida